Se entristece, las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece, pasillazo, dime si no. Bienvenidos, amigas, aquí a Ela Magazine. En esta ocasión estamos nuevamente con un gran artista. Él es Israel Brito, gracias a Tom Craft, auspiciante oficial del segmento Son y Notas, como siempre con grandes artistas ecuatorianos e internacionales también, claro que sí. Querido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, siempre te buscas en unos lugares espectaculares. Y nada, súper contento de estar presentando ahora un proyecto que es un homenaje a la música criolla ecuatoriana, a nuestra música, que era un pendiente que lo tenía hace rato y ya era momento de sacarme ese pendiente, así que aparece este álbum que se llama Canto Mestizo y en ese álbum está este pasillo que acabo de cantar, que es Faltándome Tú, entre muchos otros que ya les voy a contar. Bueno, ya era ahora porque tú tienes una voz angelical y dulce, desde hace años que conozco a Israel y siempre he dicho, ¿por qué no cantará él unos pasillitos para que se vaya por todo el mundo echando un poquito de pasillo ecuatoriano? Que así sea, porque la idea de este proyecto es realmente ir configurando un perfil en el que pueda yo hacerle o no realmente a la música ecuatoriana, con todas las licencias del caso, como para poder ser un representante de nuestra música, donde sea que tengamos que pararnos y esa es la idea al final. Creo que cantar pasillos es un tema distinto, porque es un género, vengo diciendo esto, es un género súper celoso, te exige una forma de cantar, una forma de vestirte, te exige un speech, te exige una puesta en escena, unas formas, unos colores, entonces es muy lindo poder hacerlo, así que espero que con este álbum, con todos estos pasillos que están incluidos ahí, más un albazo que ya les voy a contar, pues nada, logren al final representar esto que tenemos todos los ecuatorianos, que es este cariño por nuestra música. Y bueno, vamos a seguir conversando con Israel y cuéntanos por favor, quiero saber más de este CD, a ver, del albazo, cuéntame del albazo. Uy, el albazo, es este albazo que nació aquí en Quito, en la calle La Ronda, a inicios del siglo pasado, es esta guitarra vieja. Esta guitarra vieja que me acompaña. Que la sabemos todos. Claro, todas estas canciones, en algún rato las escuchamos, y algunas sí están, pero así metidas a fuego, ¿no? Y esta canción particularmente es especial porque la grabamos con Paulina Tamayo, la grande de Ecuador, tiene una voz, pero es impresionante, verla en estudio a Paulina es todo un espectáculo, y cantamos a dúo esta canción. Hay otro, un pasillo que es Lamparilla. Grato es llorar cuando aplígida el alma, no encuentra alivio en su dolor profundo. Segurísimo que todos los que están escuchando esto están diciendo, wow, al fin un chico re fashion y pop está empezando, incursionando en la música que mucha gente sigue, y seguro que vas a tener masas atrás de este disco, querido. Que así sea, lo que pretendemos es dejar un documento lindo para todos. Este pasillo en particular que te acabo de cantar, contó con la participación de Consuelo Vargas, entonces, nada, creo que el disco está bien, en este caso no apadrinado, sino amadrinado, por Paulina, por Consuelo, y esperemos que pase lo que tú dices. Además, pese a que digo, yo vengo del pop, de la balada pop, hemos respetado las sonoridades del pasillo totalmente, y particularmente lo que hemos hecho es rescatar el sonido de la guitarra ecuatoriana, de cómo se tocaba antes de que llegue el requinto al Ecuador. El requinto llegó en el Ecuador en los 40, 50 con el boom del bolero mexicano, y entonces cuando llega, se instala como nueva estrella, y la guitarra ecuatoriana, que era mucho más rica en sus formas de tocar, comienza a simplificarse, a retroceder, para convertirse solamente en marco de acompañamiento para el requinto, para el recién llegado requinto. Pero antes del requinto había una forma de tocar la guitarra, que era espectacular. Entonces aquí hay un cultor de esta forma de tocar la guitarra, que es Julio Andrade, con él grabamos todos los pasillos, y en los espacios que encontramos, poniendo la guitarra ecuatoriana al frente, ahí le pusimos al requinto, al violín, al acordeón. ¿Y tú tocas la guitarra? Bueno, mi instrumento es la guitarra, yo toco pasillos. ¿Con esa técnica? No, eso es toda una escuela. Pretendo que Julio en algún momento, en todos sus complicados horarios me tome como pupilo, pero hay una manera de tocar la guitarra ecuatoriana, el pasillo particularmente, que en serio es espectacular y merece mucho estudio. ¿A quién dedicas este disco, esta producción? ¿Para quién va? Esto va, sin duda, esto va para el Ecuador. Es un homenaje a mis sonoridades, a mis identidades, y al mestizo ecuatoriano particularmente. Porque el canto criollo, el canto mestizo representado en estos géneros, es justamente uno de nuestros símbolos, como mestizos ecuatorianos. Así que, esto está dedicado a todos esos compositores maravillosos. Hace poco perdimos a uno de los grandes, a Carlos Rubira Infante, que nos dejó música maravillosa, y que además es el primer ecuatoriano en ingresar al Salón de la Fama de los Latin Grammys. Estaré cantando en Miami el 18 de octubre, en un homenaje póstumo, canciones de él. Así que, es un homenaje a todos esos músicos ecuatorianos que nos han dejado canciones. ¡Oye, qué honor! Vas a estar ahí, ¡qué chévere! Va a ser un momento maravilloso, y sobre todo, digo, el honor inmenso de poder presentar nuestra música en escenarios fuera del país. Cuéntame, Isla, un poquito en el plano personal, ¿cómo va ese matrimonio? Uy, va de maravilla. Ahí está Anabel, mira, siempre ayudándome, acompañándome, y permitiéndome también ayudarle en todo. Es un momento lindísimo, de paz. Es un tiempo perfecto, me encanta. ¿Sabes qué sí? Hemos encontrado una armonía maravillosa, compartimos los mismos espacios, las mismas aficiones, la música, cantamos, los dos tenemos nuestro estudio de grabación, donde hacemos de todo un poco, y nada, creo que es una bendición finalmente, después de tantos años. Después de tantos años, llegó el amor a los dos, ¡qué felicidad! Un día hermosos, los dos son guapísimos, talentosos, ecuatorianos, y bueno, me voy a despedir del Isra, pero después vamos a ver los platos que nos traen. Uy, Dios mío, eso se ve violento, ya vi por ahí de qué se trata. Gracias, chicos, por el espacio, espero que les guste la nueva propuesta, y nada, les traeré bastantes pasillos, por un buen rato. Él es Israel Brito, esto son notas de aquí, en Elamagazin. Con el auspicio de gimnasio.